Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 7, 6, 12, 14. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La reflexión del Evangelio de hoy. Hermanos, qué fácil es ir por el camino ancho, el que nos lleva a la perdición, y qué difícil es transitar o caminar por el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, o a caminar de la mano con el Señor en nuestra vida. En esta vida que nos ha dado, difícil, pero entera. A veces dulce, muchas veces amarga, pero con mucho amor. Porque dentro de todas las pruebas que el Señor nos pone en nuestra vida, siempre Él nos ayuda a salir adelante. Pero muchos, como dice en su palabra, qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Seamos, queridos amigos, queridos hermanos, amados hermanos, como Dios quiere que seamos, que encontremos ese camino estrecho, y Él ya nos venía avisando de que es muy fácil descuidarse, o mejor creer que vamos por el camino correcto cuando nos estamos equivocando. Nos convencemos con mucha facilidad de que no pasa nada. Y si es un día de semana, un fin de semana, vemos amigos y nos encontramos con ellos, y nos vamos ahí de diversión, o nos vamos a hacer cosas que no debemos. Pero aquí el mensaje que el Señor nos revela, no es agradable. No es como que el Señor nos está ayudando. El Señor nos está ayudando a ser esos seres que Él quiere que seamos obedientes, hijos obedientes, que caminemos con la luz del Señor para ver con los ojos del alma y mirar cuál es lo que nos conviene. Y por supuesto que lo que nos conviene es el camino que nos lleva hacia el Señor. Es un camino difícil, laborioso, pero tenemos que hacerlo, porque duro es ese camino, amigos, pero, queridos hermanos, pero hay que ver, hay que encontrar esa perspectiva que Dios nos da. Y muchas veces no le damos lugar a Dios en nuestras vidas y tampoco dejamos escuchar a Dios en nuestros corazones. A veces buscamos a Dios de distintas maneras y creemos haberlo encontrado de la peor manera, cuando todo nos resulta fácil porque esa facilidad nos lleva a andar por el camino ancho y cometiendo error tras error o pecado tras pecado y creemos de que encontramos el buen camino, pero no es así. La vida, hermanos, hay que entenderla que no es color de rosa. La vida también es sufrimiento, es lágrimas, es aprender a vivir, es aprender a no pedir tanto, porque a veces pedimos tanto y no nos damos cuenta que nuestro hermano que está enfrente de nosotros o el vecino que está enfrente de nosotros tiene menos que nosotros y nosotros seguimos pidiendo. Tampoco quiere decir que nos conformemos, sino que tengamos a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Leamos su palabra para que nos traiga sanidad a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para poder desarrollarnos y para poder crecer en nuestra vida espiritual, que es lo que Él desea, que es lo que Él le agradaría. Se deleitaría con ese cambio en nosotros. El Señor trabaja para cambiarnos. Siempre Él espera un cambio de nosotros y nosotros deberíamos de cambiar y pensar que aún en ese cambio que lo sentimos difícil, Dios nos ayuda. Caminemos, hermanos, por la puerta estrecha. Busquemos, hagamos mérito para encontrar esa puerta y para que vivamos con la bendición de Dios. Amén.